Hola, les habla Lorena Mora-Mauri para Mujer Latina Today. Hoy estamos conectando a las latinas de Ohio para hablar de un tema muy importante que es la violencia doméstica. Con nosotros está Lili Cabanot, directora ejecutiva de la Ohio Latino First Commission. Bienvenida, Lili. Gracias, Lorena. Un placer estar contigo. La semana pasada tuvimos una conferencia muy importante en Ohio organizada por el OSHLA y era acerca de la prevención o entender lo que era la violencia doméstica en Ohio. Tuviste invitados, participaron organizaciones no solamente de Columbus, sino de Cleveland y de Cincinnati. Pero vamos a informar a nuestra comunidad, porque tuviste una invitada muy especial que se llama la doctora Felicia Williams. Háblame un poco de la doctora Felicia Williams, luego hablamos un poco más de este proyecto, de este programa. Gracias, Lorena. Sí, desde luego, pues la Comisión de Asuntos Hispanos está muy interesada en tratar temas que son de importancia para nuestra comunidad, pero son temas que por lo general no nos sentimos a gusto hablándolo en público con la comunidad en general. Entonces, sabemos que es una necesidad importante tratar temas como lo es la violencia doméstica entre las familias, entre los hogares hispanos, como es hablar del tema de enfermedades mentales, como es hablar del tema del abuso de sustancias, el abuso de drogas, el alcoholismo, etc. Son problemas que impactan y afectan la calidad de vida de nuestras familias y es importante que nosotros pongamos este tipo de eventos en donde las personas que están tratando de ayudar a nuestra comunidad hispana a seguir adelante, los que proveen los servicios, al igual que las personas que quieren servirle a la comunidad hispana puedan compartir y entender mejor cuál es la magnitud de sus problemas y qué soluciones se pueden dar. Háblame de la doctora Felicia Williams, ¿por qué fue tan importante tenerla como el main speaker, como la oradora invitada especial? Claro. Bueno, como preámbulo para explicar la presentación, este taller que tuvimos lo quisimos dividir en tres áreas muy importantes. En primer lugar, queríamos una persona que nos pudiera dar un enfoque general en cuanto a cuál es el problema de la violencia doméstica en la comunidad hispana. Y en ese sentido fue donde la doctora Felicia Williams Jackson fue la persona que nos dio ese vistazo general de cuál es el problema y cómo está impactando nuestra comunidad y cómo ella nos explicó que no solamente impacta a mujeres, sino que también impacta a los hombres. A violencia doméstica no es algo que se aplica solamente a la mujer. Y también ella fue un paso más allá al explicarnos cuál es el impacto que la violencia doméstica tiene para todos los miembros de la familia. Cómo muchas veces los niños en las escuelas presentan problemas de comportamiento, problemas de que no les está yendo bien en sus clases. Y cuando las personas empiezan a investigar un poco más profundamente, se dan cuenta que estos niños vienen de hogares desechos o de hogares en donde se está sufriendo la violencia doméstica. Así que la doctora Felicia Williams Jackson hizo un trabajo fenomenal presentándonos el problema y viéndolo desde diferentes puntos de vista. Teníamos tres programas dentro de ese taller que teníamos, en donde en primer lugar lo que queríamos era desenmascarar el tema de violencia doméstica. Y eso fue algo que lo hicimos por medio de la doctora Felicia Williams. En segundo lugar, queríamos saber cómo es que estamos ayudándole a los afligidos. Cómo es que se está sirviendo a las víctimas de violencia doméstica en Ohio. Y entonces para eso tomamos dos organizaciones que están haciendo precisamente ese trabajo. La Ohio Hispanic Coalition, la coalición hispana acá en Columbus, Ohio, tiene un programa especial que se llama Programa Soy Latina. Y en este programa ellos lidian con el tema de mujeres y de familias que han pasado por una situación de violencia doméstica. Entonces nos dio un punto de vista, la perspectiva de cómo una organización hispana está ayudándole a estas familias. Por otro lado, invitamos a otra organización que está aquí también en Columbus y esta organización ayuda mucho a las familias que sufren de violencia. Se llama Center for Family Safety and Healing. Entonces ellos también describieron cuáles son los servicios que ellos le brindan, no solo a las hispanas, pero también a otros grupos de inmigrantes. Puesto que tenemos muchos de ellos acá en Columbus y a través del Estado. Y sobre todo, cuáles son las conexiones que ellos están tratando de hacer y de lograr para poderles servir a esta gente y que puedan aprovechar muchos de los servicios que están disponibles para la comunidad en general. La tercera área que queríamos nosotros cubrir en este taller era simplemente ponerle cara al problema. Y realmente traer a la luz la realidad de que día con día hay cantidades de mujeres, de hombres, de familias que son víctimas de violencia doméstica. Entonces nuestra tercera sesión se llamaba Escuchando sus voces. Las lecciones aprendidas, la recuperación y la conexión que se da con las sobrevivientes. Y lo que hizo esta presentación sumamente especial es que logramos escuchar directamente los testimonios de personas que han sido víctimas de violencia doméstica. Pero lo bueno del caso es que ellas no simplemente se han quedado ahí en reconocer que son víctimas, sino en tratar de superarse. Y lo que nos dimos cuenta es que todos se han logrado superar, pero ninguna lo ha hecho sola o solo. Todos lo han hecho porque han podido lograr crear un sistema de apoyo dentro de otras mujeres que han sido víctimas dentro de su comunidad. Y sobre todo que entre unas y otras han logrado mantener un cierto nivel de responsabilidad en el sentido de establecer metas que ellas quieren proponerse y de trabajar juntas para lograrlas. Entonces al hacerlo de esta manera nosotros sentimos que fue un taller en el que pudimos ver el problema con una perspectiva que se centra mucho en la situación hispana, pero que de veras lo tomamos desde el punto muy amplio en donde desenmascaramos el problema al punto medio en donde decimos estas son las organizaciones que tienen servicios para servirle a las víctimas. Cerrándolo con broche de oro, hablando de las sobrevivientes y los sobrevivientes y sobre todo escuchando sus voces, porque al escuchar las voces de las víctimas es donde realmente logramos tener la sabiduría y la comprensión de qué es el problema y cuáles son las mejores formas para ayudarlas. Exactamente, se escuchó. Yo sentí que la mujer en la violencia doméstica ahora tiene rostros y conocemos sus necesidades y de verdad fue un programa muy interesante. Pero todo esto ha traído una iniciativa que estás haciendo. Cuéntanos un poco de esa nueva iniciativa que estás creando para prevenir, concientizar lo que es la violencia doméstica en Ohio. Claro. Con un taller no logramos resolver el problema. Y de hecho, la gran necesidad que existe es cómo logramos nosotros que esta información viaje, que esta información sea llevada no solamente a las organizaciones hispanas, pero que ellas las compartan con las personas que vienen a estas organizaciones y con toda la gente en general. Entonces, lo que hemos hecho es montar un pequeño proyecto con Lorena Mora, quien ha hecho muchas, muchas entrevistas que hablan sobre el tema de servicios, servicios de abogados, servicios de seguridad, los shelters, las guarderías. Tanta información que es tan importante para personas que son víctimas, pero ellos no tienen acceso. Entonces, lo que estamos haciendo es creando un DVD, un DVD, que vamos a estar distribuyendo a todos los que participaron en nuestro taller. Y al igual vamos a poner esto en las manos de otros líderes en las comunidades para que ellos nos ayuden a distribuir este DVD y que se los entreguen a las mujeres. Y nuestra meta es que las mujeres lo vean, lo aprendan y se lo pasen a otra amiga. De manera que de una forma muy informal, podría decirse, vamos a poner en las manos de muchas mujeres información en un tipo de medio que es fácil para ellas de absorber y de entender. No sirve estarle dando panfletos, estarle dando, qué sé yo, flyers, estarle dando cosas escritas. Eso no sirve tan bien. Pero, ¿qué persona no va a sacar 15, 20 minutos para sentarse y para escuchar los testimonios de mujeres y de familias que han logrado sobreponerse a esta situación? ¿Qué persona no va a querer sacar unos 5 o 10 minutos para sentarse y escuchar de abogados y de defensores y de otras personas que les pueden dar guías de cómo pueden ellos enfrentar o resolver una situación de estos? Entonces, ese contacto cara a cara yo creo que va a tener un impacto importante y nuestra esperanza es que muchas personas puedan tener acceso a la información que necesitan y a los servicios. ¿Y dónde podrán ellos obtener estos DVDs o DVDs? Sí, una vez que nosotros los tengamos listos, vamos a distribuirlos a través de las organizaciones hispanas principales, a través del Estado y también en nuestra página web tendremos un anuncio, al igual que nuestra página de Facebook y por nuestra cuenta de Twitter, para que aquellos que tengan interés en recibir copias nos informen y de esta manera podamos hacer la distribución. Y es que algo que es bien importante también es que muchas veces nosotros como hispanos realmente no entendemos qué es violencia doméstica y creemos que violencia doméstica es simplemente si te golpean y andas con un ojo morado o si te tiran a la calle. Existe violencia doméstica que se da por el abuso emocional de una persona, aún hasta por el abuso espiritual de la persona. Si realmente eres una buena mujer o un buen hombre, si realmente eres cristiano, te la vas a aguantar. Existe el abuso por problemas quizá de documentación, si me haces problemas y si no te adaptas a lo que yo te obligo, entonces te voy a quitar a los niños, te voy a devolver a tu país. Hay demasiadas formas como se da la coerción y nosotros estamos intentando que a través de estos talleres, de esta información y de los materiales que estamos tratando de distribuir, la gente tome conciencia y se dé cuenta que es importante proteger la dignidad y el respeto que se merece cada ser humano y sobre todo las mujeres de nuestra comunidad. De verdad, te felicito por esta iniciativa. Espero que podamos ayudar con otras mujeres para romper el ciclo de violencia doméstica, porque todo es poder y control. Cuando es poder y control, es algo que tenemos que reflexionar y decir, esto no lo quiero, esto puede ser diferente para mí y los servicios y los recursos están disponibles. Estamos aquí a la orden, está Lili Cabano de la Orden, cuando tú estés lista para romper ese ciclo. Yo creo que es un mensaje que tenemos que tener todas las mujeres, que podemos cambiar una vida si decidimos cambiarla nosotras mismas. Muchísimas gracias, Lili. ¿Algo más que quieras compartir? Simplemente darles las gracias a Lorena y a Mujer Latina y a todos aquellos que participaron en nuestro taller de violencia doméstica. Creemos que esta es una educación que es muy importante para nuestra comunidad y queremos que todos se sientan apoyados y que sepan que estamos aquí para ayudarles a mejorar la calidad de sus vidas en un ambiente de dignidad y de respeto. Muchas gracias, Lili. Que pasen un feliz día. Gracias.